buenas tardes mi nombre es amel piraban y hoy les voy a presentar un circuito en un simulador de circuitos bueno voy a empezar a hacer dos circuitos en serie el primero vamos a empezar con el primero ponemos la batería y dos lámparas entonces organizamos todo y empezamos a conectar todos los cables acá 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 y acá como se puede ver acá ya está el circuito y se alumbran las las lámparas si no lo quiere con más intensidad llega y pone otra batería acá al lado este lo borramos ponemos la batería y volvemos a unir las lámparas ya brillan más fuerte bueno ahora vamos a proseguir con el siguiente circuito esta vez va a ser con un ventilador dos lámparas y un interruptor ponemos la batería ponemos ponemos las dos las dos lámparas y está acá y vamos a poner un ventilador iniciamos a conectar y aquí y aquí ya se puede ver el circuito las lámparas no alumbran muy fuerte y el ventilador gira muy lento para aumentar la intensidad cogemos otra batería cogemos otra batería lo ponemos acá cogemos este lo borramos ponemos las dos baterías juntas ponemos y se ve que ya el ventilador es más rápido y las lámparas alumbran más fuerte y con el interruptor podemos apagar y prender el circuito muchas gracias gracias